Así es, bueno, la verdad que primero que nada, muy contento y orgulloso de poder acompañar este gran movimiento. Bueno, el primer homenaje lo habíamos hecho ya aquí, desde acá de la flota, de manera virtual. Estamos acá en el patio de la flota y bueno, y acá a mi derecha habíamos hecho el fogón. Y bueno, acá estuvimos sentados con los nietos, con los nietos de Kelly y bueno, y después desde el salón se tramitía con, bueno, la presencia del hijo, de, bueno, de Emilia, que se hizo ese rinconcito, el recuerdo con las cosas del Kelly. Y trae muchos recuerdos por ahí de él, lo que por ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo, de compartir cosas, escenarios, como bailarines. Y la verdad que, bueno, el municipio siempre presente, más que nada, encima, a un gran hacedor cultural como J. Kelly, un gran historiador, como hoy bien lo decían las chicas cuando hablaban de él. Yo creo que era un libro abierto y en cada conversación que uno tenía con él, siempre te dejaba una enseñanza. Así, bueno, este video que se pasó hoy, que en el primer homenaje se había realizado, como este, se había presentado de manera virtual, bueno, ahora pudimos verlo presencialmente. La verdad que muy rico, lo que, todas las cosas que por ahí relataba Kelly. Y bueno, como decía Marta hoy, cuando presentaba el video, los ruidos cotidianos, caseros que por ahí pasaban en el video, la gallina, el caballo, la moto que iba pasando por la calle, y bueno, y eran los ruidos que cotidianamente compartía Kelly, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy rico ese video. Por ahí nos reíamos cuando le hizo reír al caballo. Es bueno que él, donde iba, le hacía reír a su caballito y la verdad que muy lindo. Sí, agradecimiento particularmente a las chicas que tuvieron a la comisión de amigos de Kelly, bueno, a Celeste, a Emilia, que fueron las que estuvieron al frente de todo, la puesta en producción. Y bueno, y bueno, el intendente que Magallara que siempre estaba acompañando, y cuando se le presentó la idea de volver a hacer este homenaje, aprovechando que Marta andaba por la zona, bueno, dijimos sí en primer momento.